Centro de Lima por un incendio en un conjunto de vivienda, en una vivienda multifamiliar. Ahí se encuentra nuestra compañera Chely Campos en vivo. Chely, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? Buenas noches. Nosotros hemos llegado hasta el Girón Chota con Tarma, aquí en el cercado de Lima. Y según la información que hemos podido recabar es que este incendio se habría originado a partir de las 7 de la noche en el tercer piso. Comentarte que esta es una vivienda multifamiliar. Son varias las familias las que se han visto afectadas debido a este incendio. Hasta el lugar ha llegado personal de los bomberos. Son aproximadamente 11 unidades que han llegado hasta este punto para brindar los primeros auxilios y para tratar de impedir que las llamas se propaguen en las viviendas colindantes. Como tú puedes apreciar, acá hay algunos negocios también en los alrededores que se han visto afectados. A mi lado derecho podemos ver a las familias que han sido afectadas. Hay adultos mayores, hay familias con pequeños, con niños, con bebés en brazos que han tenido que salir. Afortunadamente no se han reportado ni heridos ni fallecidos, pero sí algunas personas han resultado afectadas. Por ejemplo, hace un momento una señora sufrió una descompensación por lo que la ambulancia tuvo que atender a esta mujer. Te repito, Marisol, hasta el momento no se han reportado heridos ni fallecidos, pero sí varias familias que han tenido que sacar sus cosas. En estos momentos estamos viendo a todas las personas que... Exactamente, a todos los vecinos que han sido evacuados por los bomberos. ...con sus frasadas, con sillas, que han tratado de salvarse del fuego, de este incendio, Marisol. Bien, precisamente en imágenes vemos a todos los vecinos que han sido evacuados tras producirse este incendio que finalmente ya ha sido controlado, pero que necesitan ayuda de las autoridades y de defensa civil en estos momentos. Gracias, Chely Campos, por esta información de Último Minuto desde el centro de Lima.